Música En nuestro barrio Palmas de Lena tenemos 50 familias, todas víctimas de conflicto armado. Sembramos 250 árboles hace un mes. Hoy vinimos a seguir otra vez el mismo proyecto, sembrando 38 palmas de varias especies. Música Nos gustó muchísimo porque sembramos más de 25 especies de plantas diferentes. Incluimos todo lo que fue la comunidad, niños, instituciones y sobre todo personas en proceso de reintegración. Pero lo más difícil para estas personas es identificarse como personas en proceso de reintegración. Música Ya hicimos un proyecto, ellos nos ayudaron. A pesar de que nosotros fuimos despojados, nos tocó que salimos de nuestras tierras donde estábamos. No es solamente decir, bueno, tenemos 30 desmovilizados, vamos a darle una formación. Sino es decir, vamos a fortalecer o vamos a formar 30 familias desmovilizados. Y uno es consciente de que hay que perdonar y hay que entender a la gente porque todo mundo se equivoca. Y esto es una equivocación que ellos no han podido tener, de meterse en esos grupos. Y hoy en día quieren recertarse ni quieren coger una mejor vida y hay que aceptarlo. Y hay que perdonarlo y hay que ayudarlo hasta donde se pueda. Poder incluir esta población y que no sea estigmatizada, yo creo que ese es el reto más grande que tenemos a nivel de Caquetá. Y considero que a nivel nacional, porque de ahí depende y que podamos construir una paz verdadera y duradera. Gracias a los niños y niñas que están aquí, que son los gestores de estos, nuestro futuro, de nuestro barrio. Y que han trabajado y nos han acompañado. Nos estamos dando una oportunidad nosotros mismos. Lo que yo quiero personalmente es apostarle a la paz en este país. Pero que la paz llegue con una paz verdadera. Una paz que todos los colombianos nos sintamos mejor. Dejar los prejuicios atrás y comenzar a construir desde las bases, desde la familia, un nuevo país. Que la paz creo que debe derrotar todo lo malo. Y siempre que quede lo bueno en nuestros corazones en Colombia. Dejar los prejuicios atrás y comenzar a construir desde las bases, 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 desde